Que acabo de ver Que tengo este Morado abismal Es que ahí no se ve tanto Vean esto Que onda Que onda O sea si me sacaron sangre el día que me operaron Pero ni siquiera fue ahí Fue acá Y el cosito otro Estaba aquí No acá Au Que hace la cuarentena Nosotros estamos aquí vestidas de gala Y os retamos a que subáis vuestras fotos con vuestras vestidazos Y si queréis hacer el TikTok también Hacer una diva cariño Tengo una pregunta Si alguno de ustedes aquí sufre de alergias Yo estoy con la alergia súper alborotada en general Y pasa que se me está tapando un oído de la alergia ¿Qué hago? ¿Qué hago para que se destape? Estoy intolerada ¿Saben? Me perturba tener un oído tapado ¿Qué hago? ¿Qué hago para que se destape? ¿Qué hago para que se destape? Yarece el oído tapado